Hola que tal amigos de Youtube, yo de nuevo Carlos Alfonso Suárez Mesa Les diré yo, soy actor y les quiero enseñar varios comerciales en los que he salido Este, a ver si ya están listos los de estos, aquí están Ahí tenía yo el pelo corto Y smartphone Con un gran contenido infantil Los conciertos más prendidos Las series del momento Los mejores estrenos y las películas que siempre has querido ver Disfruta Claro Video con calidad HD fácil y al instante Donde quieras, cuando quieras y las veces que quieras Por solo 69 pesos al mes Si eres bien de infinito, disfruta un mes gratis Claro Video El mejor entretenimiento es Bueno se fui yo, yo tenía el pelo un poco más corto La verdad estuvo padre el comercial, estuvo rico el, pues después el desayuno Yo recuerdo hubo crepas con huevo, estaba muy rica Y este es un comercial de Tole Maizena, que también es reciente, véanlo Qué idiota ¡Bien!